Hola a todos y todas. En este vídeo voy a explicar cómo insertar una imagen o un pdf en el programa AutoCAD y escalarlo. El ejemplo que vamos a utilizar es la planta que nos ha facilitado del Aquarium de aquí de Sevilla. Es un pdf que está en mala calidad, pero no solamente tiene muy mala calidad sino que además pues no está a escala y no hay ninguna referencia que no podamos poner a escala. Normalmente cuando generáis un pdf pues el formato lo respeta, sería una 2, pero en este caso debía ser una 2, pero al imprimirlo lo han transformado en una 4, con lo cual no podemos tomar referencia de ningún tipo. Para ello voy a utilizar información del catastro y información propia de ubicación del propio AutoCAD. Bueno, como digo, la imagen es un pdf. Aquí veis, si me deja... Aquí está la imagen, la ha abierto en En Photoshop, bueno, era un pdf que lo he convertido en jpg. No sé si podríamos... A ver si, abriendo... Vale, aquí era un pdf que está por aquí. Jpg pdf, este pdf, vale. Que como veis... Que como veis aquí... A ver si... Me cuesta trabajo cuando lo cambio de pantalla... Que como veis el pdf, si le digo imprimir, se comprueba que, claro, esto tiene por el formato y tal, tiene que ser una 0 o por el tamaño y tal. Como veis, es una 4, por lo cual no no hay forma de medir el escala. Bueno, que sepáis ya... Recordaros que dentro de la herramienta de la acroba está la herramienta de medir, con lo cual podríamos tomar medidas del plano si estuviera en su formato. Como no está, pues no, no podemos hacer nada. Cerramos aquí y no lo podemos comprobar. Si tenéis interés en cómo utilizar esa herramienta de acroba, pues en otro vídeo os lo puedo explicar. Bueno, como digo, lo primero que voy a hacer es, en vez de insertarlo como pdf, a mí me gusta más insertarlo como jpg. Para eso, desde el propio acroba, lo convierto en jpg. Bueno, yo ya lo tengo convertido en jpg. Lo tengo aquí abierto en Photoshop, el jpg. Y también lo que voy a hacer es que voy a dejar solamente... Voy a recortar la imagen, como no está a escala y tal, voy a recortar la imagen. Aquí, herramienta recortar, para dejar lo menos posible de la imagen, una información que no me sirve para nada. Aquí. Vale, le daría a validar. Y luego otra cosa que voy a hacer, vale, aquí en canales, muestras, vamos a ver, no tiene abierto capas, 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 capas. Vale, la voy a desbloquear. Y con el puntero, la varita mágica, le voy a borrar el fondo blanco del contorno. A ver. Bueno, esto lo voy a cerrar aquí. Ok. Vale, ya está desbloqueada la capa, ya estaba desbloqueada. Y como digo, con la herramienta varita mágica, pico y me selecciona, veis que selecciona el blanco. Como está desbloqueada, le digo suprimir. Y veis, esto lo que está haciendo es crear que sea transparente. ¿No? El exterior transparente, hace amor. Ya deselecciono. Bueno, en este caso pico aquí, deselecciono. Vale. Eh, deselecciono, aquí está. Vale. Y le digo, archivo, exportar a rápido como png. Vale. Ya lo tengo también por aquí. Ya lo tengo generado aquí. Vale. Lo digo guardar y ya está. Yo voy a dar cancelar porque ya lo tengo guardado, ya lo tengo generado. Y vamos a cerrar el Photoshop. Le decimos que no, que no toque nada. Ya digo que ya lo tengo hecho, esa operación. Yo la tengo aquí. El archivo está por aquí. Me, aquí está. Vale. Bueno. El siguiente paso que vamos a hacer es abrir AutoCAD. Perdón. Abrir AutoCAD, no. Abrir Internet. Y me voy a buscar en el Catastro Virtual. Catastro Virtual. Sede electrónica. Eh, voy a ir aquí. A Cartografía. Y me voy a acercar aquí a Sevilla. Bien. Vamos a hacer más o menos la zona. Si tuviera la referencia que está atrás, pues le daría la referencia. Pero vamos aquí. En este caso. Tengo claramente cuál es el parque de Río Badaí de Stenmore. No, esto está aquí. Aquí. ¿Vale? ¿Vale? Aquí sí, como podemos ver, la ortofoto. Si queréis. Y de aquí podemos sacar información, PDF de la ficha de este modelo. ¿No? Si. Si le damos aquí. Si le damos aquí. Volvemos otra vez. Y picando aquí. Varias veces. Veis que puede sacar su ficha de información. Y a la hora de imprimir. Pues imprimir. El PDF. A escala. Pero no. No lo voy a utilizar. No lo voy a hacer así. ¿Vale? Lo voy a hacer de otra manera. Posiblemente. Más. Eficiente. ¿Vale? Lo voy a cerrar aquí. Y es que me voy a llevar las referencias catastrales de. De esta parcela. Para eso. Claro. Voy a cerrar aquí. Me voy a ir aquí. A selección de parcelas descargadas. Ve aquí. Que está puesto esto en verde. Añadir parcelas. Pico dos veces. Sobre la parcela que quiero descargar. A ver si quiere. ¿Vale? Eh. Voy picando en todas las parcelas que voy a descargar. Y. Como veis aquí en el. En descarga. Me da distinto formato. En este caso voy a decirle. DQF. Y lo voy a guardar. En. En este caso voy a guardar en el escritorio. ¿Vale? Eh. Aquí. Escriptorio. Guardar. Le voy a cambiar el nombre. Porque como ya he hecho muchas descargas. Con. Este mismo nombre. Consulta. Pues. Eh. A. Voy a decir. Acuario. O. Acuario. ¿No? Acuario. Mejor. Acuario. ¿Vale? Y. Guardar. ¿Vale? Le digo. Ya puedo cerrar. El. La sede electrónica. Esto ya lo puedo cerrar. Eh. Esto lo puedo cerrar. Porque me ha abierto el archivo. Pero esto no es el archivo que quiero cerrar. Esto también lo puedo cerrar. Y ahora. Desde AutoCAD. Le digo. Abre. Vale. Y me voy donde esté el archivo. Que en este caso es en el escritorio. Veis que no. No va a aparecer. Porque está en WG. Le digo. DQF. Y aquí sí aparecerá. ¿Vale? Acuario. Y le digo. Abre. Ya tengo aquí abierto. Ahora. Ahora no se ve. ¿Vale? No. No se ve. Porque. Está georreferenciado. Y estará en algún punto. Bueno. No pasará. Le decimos. Eh. ¿Vale? Zoom. Extensión. Es decir. La E de extensión. Zoom. Extensión. Ya está aquí. ¿Vale? Pero. ¿Qué ocurre con este plano? Pues. Lo que ocurre con este plano. Es que. Está. En una unidad de medida. Que no es la. La que. Es la escala. Suya. Es decir. Aunque yo mide aquí. Me va a decir. Veintiuno y tal. Pero la unidad de medida. Que está trabajando. La que está trabajando. No es la. No es la propia suya. Lo vamos a ver. Con. La orden. DWG. DWG. UNIT. ¿No? Le decimos. UNIT. Y veis que está. En pulgada. Bueno. Entonces lo primero que vamos a hacer. Es decirle. Que lo pase a metro. Me dice. Formato de visualización lineal 2. Lo dejo. Le doy a ejecutar. Decisión visualización lineal 4. Le doy a ejecutar. Poner a escala de objetos de otros dibujos. Insertarlo. Le digo que sí. Por defecto. Es decir. Le doy a ejecutar. Emparejar unidades con unidades de dibujo. Le digo que sí. Y ahora. Poner a escala. Cuidado con esto. Poner a escala de objetos de dibujo actual. Para reflejar el cambio de unidades. Aquí hay que decirle que no. Porque si no. Lo que va a hacer es que lo va a ajustar. Es decir. Va a pasar esas pulgadas a metros. Y nosotros. No queremos eso. Puesto que la unidad de autocad que tiene puesta. Realmente está en metro. Por lo tanto. Decimos que no. Veis. Que no ha cambiado. Si no. Hubiera desaparecido. Porque lo hubiera hecho más pequeño. Y así está en metro. Bueno. Pero además. Ahora mismo. Este dibujo. No solamente eso. Sino que además. Vale. Está georreferenciado. Toda esta esquina. Está en georreferenciado. Bueno. Ya tengo. Esto. El siguiente paso. Voy a insertar. Insertar. Definir ubicación. Desde el mapa. Deseo utilizar la línea. Bueno. Recordar mi elección. Sí. Le voy a decir que sí. Este es un sistema. Un servicio. Que tiene autocad. Que. Me dibuja. Me pone la fotografía aérea. De cualquier parte. Entonces. En este caso. Tenemos que poner la dirección. Que es. Paseo de las delicias. Sevilla. Y. Decirle que la busque. Ya la ha localizado. Veis que ya la ha localizado. Colocar marcador. Ahora mismo. El paso de las delicias. Pero yo lo que quiero. Es picando aquí. Arrastrando. Apretando el botón. De la izquierda del ratón. Lo voy a arrastrar. Me voy a ir más cerca. Y. Como veis. El edificio. Está aquí. Este punto. Es el que me va a servir de referencia. Es decir. El primer punto que me pide. Cuando lo diga insertar. Es este punto. Y yo voy a coger. Que este punto. Va a estar en la esquina. Vale. Veis que aquí. Hay distintas opciones. De aérea. Vista de pájaro. Bueno. En este caso. Stream. Stream site. Bueno. Lo vamos a dejar como. Vista aérea. Aunque. Si veis. Fíjate. Veis. Tendría una vista de pájaro. Eh. No sé si. Esto. Al moverlo aquí. Eh. Lo mueve. Lo suyo es. Dejarlo. En esta. Justo. En esta. Aquí. Vale. Una vez que ya tengo el marcador. Y tengo este punto situado aquí. Que lo. Como digo. Se arrastra con el botón. Izquierdo. Del ratón. Y le decimos. Siguiente. Y ahora. Lo que me va a decir. Es. Qué sistema. De coordenadas. Quiero utilizar. Y veréis que. Hay multitud de sistemas de coordenadas. El que utiliza el catácter. Es el UTM. 29. ¿Vale? Aquí. Veis. Hay. Muchísimo. Vamos a utilizar el mismo. Que utiliza el. El sistema coordenada. Que es este. LTR. S. 89. UTM. 29. ¿Vale? Este es el que. Yo voy a recoger. Y. Le voy a decir. No probamos ningún. Oso. Ningún otro. Yo entiendo que. Este es el adecuado. Porque es el que coincide con. Como digo. Con el. Le digo. Siguiente. Y. Ahora lo que me está pidiendo. Es el punto. ¿No? Hemos dicho que el punto. Es esta esquina. Aquí. ¿No? Ese punto. Que hemos pinchado. Con la bolita roja. Es. Ese es el punto. Que le estamos diciendo. Que lo sitúa ahí. Y ahora me está diciendo. Que sitúa el norte. Como sabéis. Todos los planos. Catastral. Y todas las referencias. Están situadas. De manera que. El plano se ve. Norte. Sur. Este. Oeste. Bueno. Pues le vamos a. Activar el. Orto. Para decirle. Que. El norte. Está hacia. Aquí arriba. Con esto. Como veréis. Veis. Ya tengo. El plano. Situado. Y. Más o menos. Coincide. Más o menos. Coincide. Con la fotografía. Hay que pensar. Que la fotografía. Tampoco. Puede ser. Muy precisa. Porque. Veis. Que. Muchas veces. Cogen. La sombra. Con que aquí. Pues. Posiblemente. Bueno. No. No. Es lo mismo. Yo creo que. Así. Podemos respetar. Esto. Teniendo. Pensando. Que el catástrofe. Puede ser. Más fiable. Que la fotografía. De hecho. Tampoco. En el catástrofe. Coincide. Exactamente. El trazado. Con la fotografía. Pensad. Que es un ortofoto. Que es un vuelo. Que. Que hace un avión. Que va haciendo. Va pasando. Y. Y. Como veis. Esto. Siempre. Tiene. Algo. De perspectiva. La fotografía. Bueno. Aquí. Como veis. Este mapa. Si me voy a lejos. Este mapa. Lo que coge. Es. La totalidad. No. La zona. Esa. Utena. No es el caso. Yo no necesito. La totalidad. Por lo tanto. Lo que le voy a decir. Es que. Del mapa de aéreo. Lo. Desactive. Y. Al desactivarlo. Bueno. Que lo active. Perdón. Mapa aéreo. Activar. Y. Antes de eso. Le voy a decir. Que. Que active. La ventana de captura. Y. Mapa aéreo. Vale. Como veis. Me dejaría. Solamente. Puedo hacer. Otro tipo. Otra captura. Y tal. Y. Y. Coger. Coger. ¿Veis? Aquí. Ya tendríamos. Geo referencia. Incluso. Geo referenciado. ¿No? En la planta. Todo el proyecto. Lo tendríamos. Colocado. En su referencia. Ahora vamos. A. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Que. Este elemento. ¿Vale? Para que no lo mezcles con el otro. Lo voy a generar. Un bloque. Voy a decir. Que bloque. Eh. El bloque. Este. Le voy a poner. Nombre. Catastro. Bueno. Precisa. En la pantalla. Pues. Precisa. En la pantalla. Perdón. Precisa. Designar. Bueno. Pues. Este mismo. Aquí. Y. Designar. El objeto. Bueno. Han designado. Todos los objetos. Aquí. No. Eh. Le digo. Que no. No. Necesito abrirlo. Convertir en bloque. Vale. Para que. Para que. También. Podría haberlo agrupado. Vale. Este. Este. Este elemento. Haberlo agrupado. También. Podría haberse. Me lo. Por ejemplo. Bueno. Ya tengo. Aquí. El. El. Dibujo. Bueno. Ahora. Lo que nos quedaría. Es. Insertar. Esa imagen. Para. Situarla. Aquí. Y. Con eso. A escalarla. Bueno. Para eso. Me voy. Inicio. A inserción. Enlazar. Y. Busco. La. Imagen. Que hemos dicho. Imagen. PNG. Estaba. PNG. Esta. Aquí. Abrir. Yo. Lo voy a precisar. La escala. La pantalla. Y. La precisión. También. Aceptar. Lo voy a pegar. En una. Aquí. Aparte. Como veis. Se ve este fondo negro. ¿No? Bueno. Eso es. Porque cuando. Las transparencias. Son imágenes con transparencia. Esa transparencia. Te la pone en negro. Esta imagen. Es una imagen. PNG. Pero. Veis. Que cuando. Le he dado. La he seleccionado. Me aparece. Este panel. ¿Vale? Donde puedo difuminar. La imagen. ¿No? Puedo cambiar. Algunos valores. De brillo. Contraste. Crear. Un nuevo contorno. Eliminar. La delimitación. Mostrar imagen. Y. Transparencia. Aquí está. Transparencia de fondo. Quitar la transparencia. Dejarle. Que mantenga. La transparencia. En fondo. Veis. Que ya. Aparece. Aparece. En. En blanco. Voy a. Girarlo. Bueno. El edificio. Al revés. Ya. Lo tengo. Aquí. Girado. Y. Y. Ahora. Lo único. Me quedaría. Sería. Alinearlo. Para eso. Voy a dibujar. Una línea. Me voy a ayudar. De una línea. Que voy a dibujar. Que va. Desde. Aquí. Y. Y. Aquí. Tengo que pedir disculpas. El ratón. Va como un poco. Lento. No sé lo que pasa. Que la imagen va un poco. A pega como. Como saltito. Y. Hasta aquí. Vale. Esta es el. Esta es la referencia. Esta es la línea de referencia. Me va a ser. Y la orden que voy a utilizar. Para alinear. esto aquí, va a ser la orden de alinear. Entonces les digo que está aquí. Alinear o lo escribo. ¿Qué es lo que quiero alinear? Quiero alinear este objeto. ¿Y cuáles son los puntos referentes? Que bueno, pues es este punto de aquí está alineado con este punto de aquí. Y este punto de aquí está alineado con este punto de aquí. Me pide un tercer punto, no lo doy, lo doy a ejecutar y me dice que sí quiero adaptar la escala. Digo que sí. Y como veis, ya tendría adaptado la planta y escalada a su dimensión. No coincide exactamente con la línea que hay debajo, pero prácticamente es la planta. Bueno, como veis, ya con esto, esta línea ya la puedo borrar. En este caso lo he dejado, el que esté eje referenciado, no sería necesario el término de eje referenciado, pero lo he puesto para que esté eje referenciado. En este caso tendríamos el dibujo, ya lo único que habría que hacer es ponerse a dibujar esto. Bueno, aquí en las carpetas. Estas son las carpetas que ha traído el DXF. Puedes crear nuestras propias capas. Y dentro de esas capas, por ejemplo, meter esta imagen, meterla en las capas. En ese caso voy a abrir, como tengo un archivo acá, aquí archivo nuevo. Cuando le digo nuevo... Esperad un momento. Creo que aquí... Si le dais a la A... Bueno, en la pantalla anterior, ahora cuando le dices abrir nuevo, te da la opción de... Bueno, te da la opción de que pongas... Ahora es con un menú, ¿no? Menú metro, una plantilla que ya tengo hecha. Vale. Y en esta plantilla, como tengo estas dos plantillas, me voy aquí a Acuario, me voy a Inicio, en Vista, Design Center. Y lo que vamos a hacer es copiar las capas. Como esto es un archivo nuevo, me voy a ir aquí a la capa de capas, que las tengo todas aquí yo, ya en mi panel. Pues las selecciono todas. Y con Arrastrar, con esto, ya tendríamos aquí todas las capas. Y lo que puedes, si queréis, puedes desactivar las capas que vengan por referencia. Parcela, subparcela, búsqueda. Y lo que podemos también hacer es que esto, meter que ahora mismo está en la capa cero, pues poner... No sé si tengo aquí una capa que se llama Imagen. Bueno, voy a crear propiedades. ¿Vale? Y en propiedades creo. ¿Vale? Creo una capa que se va a llamar, pues si voy por el 11, pues 012-imagen. Imagen. Imagen foto. ¿Vale? Y voy a crear una 013-imagen-bajo. Imagen pn. ¿Vale? Me da igual. Me da igual. Es bueno, incluso las puedo poner para que no sean imprimibles. ¿Vale? Aquí. Imagen foto no imprimible. No imprimible. Va. Simplemente por seguridad para ver si la imprimo o no. Y... Esta foto, les voy a decir que me la lleve a la... A la capa. Imagen foto. ¿Vale? De manera que... pueda... ¿Veis? Ah, ¿no me la desactiva? Ah, bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es... Aquí en imagen de pantalla... Imagen de pantalla... Eh... Ubicación, perdón, en ubicación geográfica... Mapa, marcar posición... Se supone que la debería de haber desactiva. Esto está en la capa cero. O sea, que no me la cambio de capa. Ahora. Que no me la había cambiado de capa. ¿Vale? Y esta de aquí... Le vamos a decir que me la pasé a la capa... Imagen pene. ¿Vale? Y por último... ¿Vale? En propiedades... Veis que aquí... Voy a crear un filtro... Botón de la derecha, ratón... Nuevo filtro de propiedades... Donde... Le voy a decir que... Sea cero. Todavía. Que aparezca con cero. Bueno... Aceptar. Y así tengo filtrado... Nada más que... La capa... Veis que... Solamente se ve... Las capas... Que... Con las que voy a trabajar. Bueno... Ya tendría aquí... Esta escala... Y... Como último... Último... Si queréis... Y ya lo dejo... Llevamos 26 minutos... Sería... Generar... El... 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 Que gire la pantalla... Para eso... Este... Sistema de coordenadas particulares... Le voy a decir... Que lo haga... Con respecto... A un... Objeto... A ver si me lo coge... Este de aquí... Perfecto... Y... Y... Le voy a decir otra vez... Sistema de coordenadas particulares... Guardar... Vale... Le digo... Guardar... Y lo voy a llamar... Eh... SCP... 1... Vale... Y... Con la orden... Planta... Actual... Vale... Ya estaré aquí... Así tendríamos... El universal... Vale... Que además... Este... El universal... Me da... Con la georreferencia... Y con el otro... Desaparece la georreferencia... Porque ahora... La coordenada... 0... Es esta esquina de aquí... Pero... Ya podría empezar... A dibujar aquí... Decirle... La capa... Esta va a ser... Capa... La sección... Y para... Me dibujar aquí... ¿Vale? Se supone... Que... Vamos a decirle... Que... Distancia... Para ver... Un poco... Pues... Desde aquí... Hasta aquí... Veis... Hay 5 metros... Pues sí... Es razonable... Hemos estado allí... Pues sí... Yo creo que sí... Que puede estar en 5 metros... Bueno... Dejo con esto el vídeo... Ya creo que es suficiente... Bueno... Si tenéis alguna duda en clase... Las puedo resolver... De cómo se... Encajaría... Esta planta... En... O cómo se escalaría... Una imagen... Que no han facilitado... Bueno... Esta tiene una cierta complejidad... Porque era... Este... Que utiliza el cadastro y tal... Otra... Pues a lo mejor tengo... Una cota... O tengo el ancho... De una encimera... Siempre hay algún elemento... Eh... Que... Que me facilite... El poder... O en una escala gráfica... Bueno... Como digo... Con esto... Doy por terminado el vídeo... Y cualquier duda... Pues... Ya sabéis que estoy a vuestra disposición... Nos vemos en clase...